Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 25 de enero. Riña, en el penal de Colima, deja ocho internos muertos y siete heridos. Hubo disparos de arma de fuego. Detienen a dos sospechosos por el asesinato de dos canadienses el viernes en el Hotel Les Careta, allá en Quintana Roo. El gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos extremar precauciones y viajan a Quintana Roo ante la inseguridad y la violencia. Michoacán encabeza la lista de homicidios en lo que va del año con 186 asesinatos. Le sigue Guanajuato con 178. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, me dijo que presentó el Plan Estatal de Seguridad con una inversión inédita de más de cuatro mil millones de pesos para blindar al Estado. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, dijo que la violencia se debe al exceso de calor y al consumo de carbohidratos. Se defendió de las críticas, dijo que lo vio en la BBC. El presidente López Obrador insistió en que los gobiernos neoliberales del pasado son los responsables de la violencia que hoy se vive en México, como el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. México se ubica en el lugar 124 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. La Fiscalía General de la República promueve ante la Corte un recurso para que informe la Fiscalía sobre las investigaciones que lleva de los presuntos delitos electorales que involucran a Pío López Obrador, hermano del presidente, y David León Romero, también a Morena. Emilio Lozoya gana otra apelación, ganó una contra agronitrogenados, ahora ganó contra la prisión preventiva por el caso Odebrecht, saldrá de la cárcel, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex impugnan. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, rechazó la resolución de la primera sala de la Corte, que ordenó a programas de radio y televisión diferenciar entre opinión e información, es decir, yo voy a dar una nota y voy a decir esta es la información y luego voy a decir eso es mentira, esta es opinión. Y así todo el programa. Dijo que se trata de una decisión lamentable, preocupante, inoperante y ridícula que afecta a la libertad de expresión y que solo opera en países donde no existe la libertad de expresión. Y mencionó Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte. El Fondo Monetario Internacional reduce su estimado de crecimiento de México para este año de 4 a 2.8%. El SAT advierte que va a vigilar de cerca el proceso de compraventa de Banamés para evitar que se dejen de pagar impuestos. Ya sucedió en 2001. Recuerde que en este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 66 centavos. Y aquí en Ventanilla se está vendiendo hasta en 21 pesos con 3 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.